... Tras la ceremonia de posesión de varios de sus ministros al final de su discurso, el presidente Lenín Moreno hizo el anuncio. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. La decisión se da exactamente una semana después de que este noticiero hiciera pública la declaración juramentada firmada por Ángel Polivio Zagvay Mejía, el ex asesor de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en sus años como asambleísta, que dijo bajo juramento que durante dos años fue obligado a dar contribuciones de 300 a 1.400 dólares mensuales, a quien era su jefa. El martes por la mañana la fiscal general subrogante Ruth Palacios ya anticipaba que abriría una investigación. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Incluso la directora de la UAFE, Diana Salazar, acudió a la Fiscalía General a entregar documentación. Mientras, en una conferencia de prensa que fue convocada a las 2.30 de la tarde y se realizó seis horas después, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se pronunció por primera vez sobre el tema. El señor Zagvay desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos. Esa misma noche se conoció que las transferencias de las que hablaba Zagvay existían. El jueves la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en una entrevista en Radio Majestad lo reconocía. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. O sea, acepta que con los depósitos. Pero si ese no es el inconveniente. Y dijo a su vez que no habían motivos para renunciar a su cargo. Yo creo que no hay condiciones para eso, no hay motivos para eso. El jueves se conoció también de la indagación previa que oficialmente abrió el miércoles la Fiscalía General del Estado. Y el portal Código Vidrio publicaba que otra ex asesora de Vicuña, Carla Obando, denunció que hizo depósitos por 14.650 dólares. Mientras la Asamblea con los votos de 77 asambleístas resuelve exigirle a María Alejandra Vicuña que renuncie a su cargo de vicepresidenta. Por otro lado aparecen también los cuestionamientos en torno a la obtención del título de cuarto nivel de Vicuña. Ver si es que amerita una investigación más interna para establecer responsabilidades en caso de que existan indicios de irregularidades. Supuestamente una maestría que la ha hecho en cinco años y eso ningún programa dura tanto. Y mientras Leonardo Vicuña, padre de la vicepresidenta, en una entrevista concedida a Diario al Universo reconoció que libre y voluntariamente al menos 12 compañeros que han trabajado con su hija le han entregado aportes. Y en la Asamblea recogen firmas para el juicio político. El presidente toma decisiones. Será el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, quien ahora asuma las funciones. De la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña. Dayana Monroy, 24 horas. Minutos después del anuncio del presidente Moreno mediante su cuenta de Twitter, la segunda mandataria aseguró que esta mañana solicitó una licencia al presidente Moreno para ejercer su derecho a la defensa. En lo relevante en el oficio, textualmente señala, El proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado. Considero, señor presidente, que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que no afecte la gestión del gobierno. Este lunes, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña cumplió actividades de despacho en Guayaquil, donde permanecía desde el pasado jueves. En horas de la tarde partió vía aérea hacia la capital. A su arribo, Vicuña se trasladó a su oficina en la vicepresidencia. Y hasta el cierre de este noticiero no se ha referido públicamente sobre este tema. Carlos Acoto, 24 horas. En la asamblea racional consideran que la vicepresidenta María Alejandra Vicuña ya no tiene el respaldo del presidente de la república. En el oficialismo creen que Moreno debe tener una terna. En el legislativo... Dos vicepresidentes en menos de dos años involucrados en casos de corrupción. Jorge Glás en prisión por el delito de asociación ilícita. Y Alejandra Vicuña, aquí en la fiscalía, le inició una investigación por el delito de concusión. Aquí el recuento. Una vez más, la idoneidad del vicepresidente de la república queda en entredicho. Once meses cumplió María Alejandra Vicuña antes que el presidente Lenín Moreno la liberara de sus funciones como segunda mandataria. Por el decreto 333, la ahora vicepresidenta sin funciones, estuvo a cargo de la promoción de la consulta popular, la coordinación del plan Casa para Todos, el fortalecimiento de las políticas de economía popular y solidaria, y era la representante del presidente ante el consejo directivo del IES. Vicuña, además, en calidad de delegada del jefe de estado, presidió el comité de reconstrucción y reactivación productiva y del empleo. Ahora la funcionaria con licencia deberá enfrentar la investigación que inició la fiscalía por el delito de concusión. Recordemos que María Alejandra Vicuña fue electa el pasado 6 de enero en una terna enviada por el presidente Lenín Moreno a la asamblea. Esto luego que su primer, segundo a bordo, fue encontrado culpable en el delito de asociación ilícita. Esto decía en mayo del 2017. Cuatro años más de maravillosa revolución. Pero apenas 72 días después, sus funciones fueron retiradas. Quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la república por una carta grosera que nos envió. Glass había sido vinculado con el caso de corrupción de Odebrecht. En octubre fue detenido y llevado a prisión. Y 90 días después, su cargo quedó oficialmente abandonado. El día de ayer a las 12 de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la república, Jorge Glass. El ex vicepresidente, ahora detenido, estuvo al frente de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción. También integró el comité del Consejo Consultivo Productivo y Tributario y el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Y es así como en apenas 19 meses, Ecuador vuelve por segunda ocasión a tener un vicepresidente sin funciones. Joana Ramos, 24 horas. El presidente de la república oficializó 7 cambios y posesionó a nuevos ministros y secretarios de Estado en el Palacio de Gobierno. El presidente de la república oficializó los cambios en su gabinete al posesionar a las nuevas autoridades. Ellos firmaron la carta de posesión e hicieron el juramento. José Augusto Briones, secretario general de la presidencia. Milton Luna Tamayo, ministro de Educación. Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. Marcelo Mata Guerrero, ministro de Ambiente. Marlo Brito, director general del Centro de Inteligencia Estratégica. Y María Paula Romo, ministra del Interior como secretaria nacional de gestión de la política encargada.